bueno mi gente este es Gaspel de Ponce y aquí le quería traer un nuevo video en fortnite mi gente como pueden ver y le quise traer una gran pero una gran victoria llevo hace mucho tiempo que no juego fortnite y como que lo extrañaba un poco no voy a decir que no y en verdad me tiro esto una gran partida de hace par de meses que ya casi ni juego este gran juego fortnite y nada mi gente solamente que decirle que en verdad que vale la pena ver el video completo en verdad que está muy interesante esta gran victoria en verdad jugué jugué tan 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 bien lo que nunca entiendes porque yo no soy muy bueno tampoco aquí en fortnite juego más normal a veces juego bien a veces tengo partidas malas y tengo partidas buenas pero aquí como que jugué como nunca mi gente y en verdad vale la pena que vean el video completo y en verdad diganme en los comentarios que piensan destacarán pero una gran una gran victoria por poco me matan a los últimos tuve una chepa tuve mucha chepa me puse a construir a lo loco así porque yo tampoco soy muy bueno construyendo pero fue una gran victoria mi gente este vídeo lo trae para ustedes a los que son amantes a fortnite a mí yo soy amante a fortnite me encanta muchísimo pero llevo bastante tiempo y meses que no los juego eso mi gente esto para ustedes espero que les guste un gran saludo a todos ustedes y chao chao no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!